Pues eso, una dici, pues... Potem King La Potem Pues un combate muy desparejo en las habilidades de los muñecos Ser Borja contra el SR a ver que tal lo llevan Bien, le ha salido bien la jugada al Potem Por ti early la dici está muchísimo más arriba Joder, y tanto Y si nos ponemos con el Johnny también, ¿no? Ya ni te cuento Sí, pero bueno, hay veces que a lo mejor estás arriba de la tierra Pero tienes peor machado contra algún muñeco concreto Como el Faur, ¿no? Que estaba bastante bien, ¿no? Y le daba problemas al Axel Vamos a ver A ver Ay, qué buena, Jet Lo hace muy bien, pero es eso Es que la desventaja del zoneo que tiene este muñeco Es que... ¿Cómo le metas? Vamos a ver, vamos a ver ¡Claro! Ya Lo que tiene el Potem Que te puede robar, ¿sabes? De dos Coman Grapp Eso es lo... Mira, directamente el Oju dice Mira, yo paso de pensarme en el neutro Eso era un agarre Eso era un agarre Pero como una catedral ¡Ojo! Le está retando a Coman A ver qué es el Grappler No quiere... No quiere tocar el suelo, ¿eh? Para Borges el suelo es lava ahora mismo Para el Borges sí Con la bici siempre El suelo es lava El suelo es lava Mira, el suelo es lava Teniendo dos airdas ¡Hombre! Se lo es lava Dos counter, ¿eh? ¡Joder! Buen dedito ¡Oh! ¡La han pillado! ¡La han pillado! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ay, se ve! ¡Uy! A ver, a nosotros es que nos está yendo bien Al menos visualmente Sí A ver... O... O sea, que debería ir bien No sé ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Hostia! 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 ¡Que se lo ha mirado más aún! ¿Cómo está el muñeco? Hasta las putas trancas Sí Sé que te tengo que abrir la Disney Venga, es un VR Bien, la Disney No, ok, no ¿Pues eso? Bueno, pues primera palabra, por favor Se tiene que adaptar el SR O sea, porque se está adaptando bien Porque le ha ido con... Ya la ha pillado con un command grab El tema es que, claro Pillar a todo con un command grab Cuando tiene la puta pompa Es un matcha muy duro Yo creo que si no tuviese lo de la pompa esa Yo creo que podría haber hecho muchas más Muchísimos más command grab, ¿eh? Porque eso le cubre mucho Un poco más de eso Tiene algunas decisiones ahí No creo que lo esté jugando mal El matcha de momento No, no, no Y esto... ¡Uy! Vale, el Burkos Hasta eso puede ser muerte, ¿eh? Sacó piraña buena Podría haberlo castigado, que putada Pero Burkos no llegó No, Burkos está intentando Comprar bastante el método En el que entra Para no comerse ningún antiguo Sin P Ni nada de eso Sin P va después de que haya tirado Algún rayito o algo Pasa de buscar movidas Otra vez el Blitz Pero aquí fíjate, ¿eh? Poco a poco Sí, 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 sí Por eso digo Pilla más o menos Ya sale más o menos Está en la esquina Y tiene mucha barra aquí ahora Burkos, a ver Le consigue entrar No va a matar Pirañita No hay mixa ¡Oh! No la pilla ¡Se va para el hoyo! No se va para el hoyo No debería, ¿no? No, 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 no Digo, el command grab se quita poquito Yo creo No sé Lo mismo No haber hecho la explosión Supongo que sí Ese 2D que llega a puta china, tío Y ahí se va Y ya está Ahí, punto Un poquito más corto, ¿no? El 2D ¡Por favor! O sea Es que llega a puta china No tenía suficiente Consigue entrar No hace pinche Prefiere Daguita ¡Oh, qué bien! Oh, ahora La lluvia Hay cosas que te tiran Sí, sí, sí Quizás en el Stain No va a terminar Mitada como alis Esto Porque luego El Zato Tiene muchas cosas Pero A lo mejor Yo creo que sale igual Salería igual Y lo tiene muy de cara, ¿eh? Aunque va Porque no te coges Lo que es y te mata Sí, claro Es que ese es el tema A la mínima que lo haga bien Le agarra dos veces Bueno, lo agarra O sea, le pega dos hostias ya bien hechas Y ya está Es que es... Me encanta Y no funciona El flick es divertidísimo ¡Oh! Vean, qué buena Qué buena La pide muy bien Vamos a ver Además que se hace aquí la espina, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No me la crea Le ha dado al aire ¡Le ha dado al aire! ¡Y el hotel fue de castigar! Le ha dado al aire ¡Há dado al aire! ¡2-0! ¡Pavor!